Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Chiquiwonka, soy estudiante en la carrera de Liderazgo Pastoral. Estoy en el primer semestre. Lo que aprendí en el módulo de Liderazgo para la Comunidad es a priorizar, es a tener un objetivo claro, es a ordenar mis tiempos y ordenar también mis horarios, dependiendo a las actividades que desarrollo durante el día. En ese sentido he aprendido a organizarme de manera eficiente para que el tiempo me alcance, para que sea suficiente también cumplir con mis responsabilidades. Asimismo, al hablar del liderazgo pastoral o liderazgo para la comunidad, he sentido una enseñanza muy buena por parte de la licenciada. Nos ha explicado contenidos muy claros, contenidos muy concretos que me han ayudado a fortalecer mi conocimiento. Y asimismo, ese conocimiento he aprendido que no debe quedarse conmigo mismo, sino que también debo transmitir a los demás. Entonces, en la iglesia estoy fungiendo como un cargo de maestro de enseñanza bíblica. Entonces, es necesario que yo me prepare, es necesario que tenga un objetivo claro, una visión concreta, de manera que los que me oyen, los creyentes, los miembros de la iglesia puedan también asimilar, puedan también relacionarse y tener ese entusiasmo de buscar esa misma visión. Entonces, yo pienso que esta carrera o este módulo ha sido de mucho beneficio para mi vida, y yo sé que también para mis compañeros ha sido de la misma manera. Entiendo que la bendición no solamente viene de parte de Dios a través de bienes, sino también viene a través de conocimiento, a través de sabiduría, que viene de lo alto. Entonces, solamente yo quería expresar saludos a la universidad y bendiciones.